Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de atornillador bateria de 2020 te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 Taladro atornillador 21V Teno 41 PCS kit destornillador eléctrico 2 baterías De litio 1500MA 40N M-PARMAX 2 velocidades 10 mm portabrocas Automático Su precio orientativo es de 59 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 Taladro atornillador 18V Tecpo taladro percutor 60NM 30MIN cargador Rápido U 2X2.0A baterías litio 18V 13 mm mandril portabrocas automático Taladro Con percusión TDA Con percusión TDA HD01P Su precio orientativo es de 94 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Taladro atornillador Taladro atornillador Tecpo Professional 60NM taladro batería 180NM atornilladora Batería 2 baterías 2.0A 30MIN cargador rápido TDC-K01P Taladro atornillador 1700 Barra Min Tecpo 18V taladro percutor 60NM 2 velocidad Ajustable Destornillador eléctrico avanzado Cargador rápido 4.0A batería 33PCS accesorios Percutor concreto FLIBIZ 1650 Barra Min Taladro atornillador 21V Taladro sin cable con luces LED Velocidad ajustable Destornillador eléctrico avanzado Con cargador 2PCS batería 1.5A Accesorios de 23 piezas Más detalles en el enlace situado en la descripción. Del vídeo ¡Gracias por ver el video!